Una noche tibia nos conocimos Junto al agua azul de Ipacaraí Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en Guaraní Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plan luna De tu blanca mano sentía el calor Que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñada ahí? Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plan luna De tu blanca mano sentía el calor Y con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñada ahí? 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 ¿Dónde estás ahora, cuñada ahí?